El puertorriqueño Bad Bunny se encuentra en problema debido a que la organización de derechos de los animales, persona de trato ético de los animales, conocido como PETA, arremetió contra el intérprete. Por supuesto, maltrato animal luego de llegar encima de un caballo a la presentación de una nueva gira en Estados Unidos. La vicepresidenta de PETA en Estados Unidos se pronunció al respecto señalando que los caballos no son criaturas que deban estar en un ambiente tan caótico y ruidoso como lo puede ser un concierto. Señores, vamos a ver realmente cómo llega Bad Bunny. Realmente esto ha causado mucha controversia y la organización de derechos de los animales se pronuncia respecto a esto. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Veamos.